Estamos ya circulando por la ruta provincial número 6. En esta ruta, en el kilómetro 68, ayer volcó y murió el intendente de Hipólito Yrigoyen, Jorge Cortés. Nosotros vinimos a ver cómo está esta ruta provincial, en la que ocurren tantos accidentes, que ayer, mientras la policía científica trabajaba en el auto del intendente, otro auto volcó y cayó encima del suyo. Por ahí venía el auto, venía manejando Jorge Cortés, intendente de Hipólito Yrigoyen, y esta es la zona en la que despista. Nada tiene que ver, y voy a tratar de pararme antes de que vengan los autos, este bache, el nivel de profundidad de este bache, que a mí me llega ahora prácticamente al tobillo, ya había pasado, ya se había despistado a esta altura, y entra por acá. Acá estamos viendo, estimaban los vecinos, que esto queda de un vuelco que hubo de un camión de cerveza, que esto no es consumo de gente que vino a tirar por acá, sino un accidente anterior. Hasta allá bajo el auto del intendente, que viajaba con dos colaboradores, los dos colaboradores fueron atendidos en el hospital, ninguno reviste heridas de gravedad. Un ratito después, cuando ya se habían podido llevar el cuerpo del intendente y a los heridos, otro auto despistó en el mismo lugar. La imagen es impresionante porque fue a parar encima del auto del intendente. Y nosotros marcábamos, ¿no?, esto que dejó acá la policía. Pero muy fácilmente, donde están algunos de los vecinos que vinieron a ver lo que pasó, miren qué fácil era confundir el lugar del accidente. Mirá cómo todavía se ve la huella que hay acá. Es, además, una de las rutas que tiene mayor tránsito de camiones. La rotonda en sí no tiene ningún tipo de iluminación. Tenemos una luz encima nuestra que no está prendida. Tenemos otra allá que está en el mismo estado que la anterior. Por ahí, por donde está viniendo esta camioneta, es por donde venía anoche, un poquito más tarde de esta hora, el intendente de Polito Yrigoyen. ¿Vos dónde tuviste un accidente? Acá mismo. Viniendo de... ese día veníamos de Tandil. Y veníamos de allá para acá, de la misma forma que venía él. ¿Dónde exactamente? Por la ruta 6. Digamos, desde San Vicente hacia Cañuelas. Y no está señalizada porque los carteles se los han robado, están los palos solamente. Y de noche esto, no tiene luz. ¿Cuándo fue? No sé ahora, pero... Y esto fue exactamente el primero de mayo del año 2018, el año pasado. Más o menos serían las 8 y media, 9 de la noche. Parecido a la hora de este señor, de este muchacho. Y encima es una ruta que está abandonada, sin terminar, porque acá iban a ser el Mercado Central, que nunca se hizo. Así que esto quedó para nada acá. ¿Y quién se hace cargo ahora de la muerte de esta persona? ¿A vos qué te pasó esa vez? El auto destruido. ¿Y ustedes bien? Por suerte alcanzamos a salir, porque frené acá, quedé tirado acá en el medio, en un yuyal que había, ahora lo han cortado, y el auto quedó prácticamente tapado entre los yuyos. Y salimos como pudimos, y este, por suerte, no, un golpe, contusiones, nada. Y este, el auto, todo destruido. De 2018 hasta hoy, ¿qué pasó con esta ruta? ¿Vos que circulás por acá a la vez? Sigue igual, lo peor. Igual están los mismos pozos. La rotonda sigue sin cartelería, porque se la han... De acá vos, fíjate, viniendo de Cañuelas para acá, le han puesto carteles que no estaban. Ahora, viniendo de San Vicente, como venía este hombre, como venía yo, los carteles siguen sin estar, y la iluminación ya tendría que estar prendida. Se supone que ya tendría que prender. Y además, fíjate las huellas. La cantidad de autos que vuelcan, hay pedazos de cubierta, pedazos de plástico.